Una maratónica entrega de obras de infraestructura vial entregará al gobierno nacional a través de INVIAS en los 32 departamentos del país. En el Cesar está incluido el nuevo corredor Valledupar-La Paz. El INVIAS se toma Colombia y en estos menos de 40 días que quedan para finalizar el gobierno del presidente Iván Duque, estaremos con una agenda regional visitando todos los departamentos, realizando una entrega masiva de obras que hicieron parte de la estrategia de concluir y concluir y concluir para conectar las regiones del país. De esta forma estaremos con el presidente de la república, la vicepresidenta, nuestra ministra de transporte, el equipo del Instituto Nacional de Vías, realizando esa entrega en todos los departamentos. Comenzaremos con el departamento de Nariño, este jueves realizando la entrega de tres obras representativas, la terminación de la vía Junín-Barbacoas, el par vial del Alto de Beidaza en doble calzada desde Pasto hacia Chachagüí en el sector del kilómetro 13 al kilómetro 21 y la recuperación de todo el pavimento de la carretera Panamericana desde Pasto hacia Mojarras. Pero de esta forma estaremos en todo el país, la carretera Valledupar-La Paz en el Cesar, la carretera de la depresión de la transversal Mompocina en los departamentos de Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar, la carretera que une a Risaralda entre la Virginia y Pueblo Rico, pero también de Guarato hacia Quibdó en la transversal del Pacífico. También estaremos realizando recorridos en el sur del país, en el Putumayo, desde Santa Ana hacia el puente internacional de San Miguel. Y cuando verificamos en todo el país, estaremos realizando recorridos a lo largo de todos los departamentos, verificando esa inversión superior a los 25 billones de pesos que el presidente Iván Duque realizó en todas las regiones, garantizando equidad, garantizando conectividad, generación de empleo y reactivación económica. Es con hechos como el presidente Iván Duque le entrega en todo el país estas obras públicas para beneficio de todos los colombianos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. spectra deНуff Op. Profesión Son ellos thor P daddy Soy CC por Antarctica Films Argentina